Antes de comenzar con el vídeo, te invito a que te suscribas y pulses la campanita, ya que así estarás al tanto de mis nuevos vídeos. Dicho todo esto, empecemos. Muy buenas a todos, yo soy Simots, y hoy les traigo un nuevo e increíble vídeo de bugs, misterios, errores, y toda esa mierda, del GTA San Andreas que a todos ustedes les gusta tanto. Y ya saben que gran parte de estos bugs me los entregan mis suscriptores a través de Instagram, así que si ustedes quieren colaborar con alguna curiosidad o algo no duden en seguirme y enviarme un mensaje, los primeros 20 en seguirme serán saludados en mi próximo vídeo, así que a darle con todo cracks. El reto de likes es de 7000 sabrosos likes, así que vayan dejando su granito de arena para que lleguemos a la meta, y en cuanto lleguemos estaré haciendo un nuevo vídeo de esta serie, ustedes saben que siempre cumplo. Así que bueno mi gente, ya sin nada más que decir, comencemos de una vez con esta mierda. Bueno mi gente linda hermosa, el primer bug es un fallo en las texturas que encontraremos en la primera misión del juego, y este consta en que si nos metemos con el menú de trampas, la cinemática tendrá un segundo en que se verá bujeada, hay que tener muy buen ojo para notar esta cagada. Así que si no lo notaron, les pondré una pequeña repetición, porque la cara de CJ se va realmente a la mierda. Ja 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 ja, pero que puta mierda es esto, su cara está más hecha mierda que la mía cuando me duermo a las 3 de la mañana y me tengo que levantar a las 6 para ir a estudiar. XD, pero ya hablando en serio, siempre noté este bug, sin embargo nunca me decidí por mostrarlo porque me daba paja, no es la gran cosa de todos modos. Así que vayamos con otro. Este error lo encontraremos en la misión de Innax, la misión en la que debemos ir a dispararle a unas botellas de mierda, pero vale, lo curioso realmente acá es este auto que deberemos destruir más adelante, pues para nuestra sorpresa, será completamente inmune a los disparos, explosiones, y cualquier tipo de ataque con armas, sin embargo me esforcé en destruir esta cagada con cualquier método posible. Y decidí usar el arma de gravedad, ya que como todos sabrán, esta arma es un mod un poco peligroso, porque pueden llegar a destruir o matar a cualquier peatón si lo saben hacer, así que estuve un buen rato jodiendo con el auto para destruirlo antes de que me lo pidieran, y pues al destruirlo de esta manera, al continuar la misión llegará un momento en que debemos dispararle al lugar donde se recarga con gasolina, sin embargo esta cinemática se va a asaltar y el juego ignorará esto. Usa la puntería manual para disparar al depósito del coche. Cállate narrador de mierda, el coche ya está destruido así que sáltame la cinemática nomás cabrón. Negro delincuente hijo de puta. Pero bueno mi gente, continuemos con otras curiosidades. Este bug que les mostraré me lo envió un usuario llamado Tito Domínguez a través del Instagram, y para hacerlo debemos venir a cualquier aeropuerto para comprarnos un pasaje a otra ciudad, da lo mismo a cual se vayan, lo importante es que CJ esté de pasajero en el avión, pero bueno antes de continuar les advierto que este bug puede dañar su GTA San Andreas, puesto que si lo hacen la interfaz y todo lo que sea del juego se les irá la mierda, pero cerrándolo y abriéndolo de nuevo podrán solucionarlo, pero vale, la cosa es que cuando CJ esté en el avión pondremos la clave Humjet, y chocaremos con unos aviones Hydra, haciendo que CJ muera por la explosión. Y al reaparecer, se irá todo a la reverenda mierda, ya no tendremos nuestra barra de salud, armas y dinero, además que tampoco podremos ver el minimapa en la esquina de abajo, y ya para rematar, tampoco podremos poner el menú de pausa, yo intenté presionar la tecla escape como una perra celos, sin embargo ni una verga ocurrió, no se abría el menú y me quedé como pendejo sin poder salir del juego, tuve que reiniciar el ordenador porque no se salía ni con el administrador de tareas, la puta. Como les dije antes, es un poco peligroso este bug, yo les recomiendo tener algún mod para cerrar el juego sin tener que acceder al menú, porque de lo contrario estarán como yo cerrando el juego a lo pendejo, y eso solo me causó un chingo de estrés. Pero vale, vayamos con otro bug antes de que se me dañe otra vez el juego. Les recuerdo que si aún no han dejado su like pueden hacerlo, me ayudarían muchísimo, pero bueno, este bug me lo pasó Agustín Sánchez, y para verlo deberemos venir a San Fierro, pues acá habrán unas rejas destruidas bastante curiosas, y no lo digo porque estén más rotas que tu corazón, sino porque cada vez que pase un auto por acá este se volverá invisible, solo observen como se ven los vehículos a través de estas rejas, pues gran parte de su estructura desaparece, quien sabe a dónde putas se van, quizás a otra dimensión, na mentira XD, esto ocurre porque algunas texturas tienen estos detalles para intentar darle más realismo al juego, sin embargo ya vieron como quedó su realismo, metido en el culo, aún así es bastante gracioso este bug, porque a veces pareciera que los autos desaparecen al pasar por acá. Es un bug bastante divertido la verdad, sirve para joder un rato, gracias Agustín, ahora continuemos con más errores y curiosidades. Esta curiosidad me la entregó Gustavo Bustos, y es algo que yo jamás en mi putísima vida había notado, Llego años jugando al GTA San Andreas y nunca me di cuenta de lo que les mostraré ahora mismo, pero vale, la cosa es que si venimos a esta casa que está en el barrio, encontraremos un arbusto que está seco, sin embargo este tendrá una figura de una calavera, si ponen atención podrán notarla, podrán ver que tiene los ojos y la nariz exactamente igual a una. Como les dije antes, llevo años jugando al San Andreas y he pasado un chingo de veces por acá, sin embargo jamás había notado esta curiosidad, no sé si soy el único que no la había notado, soy un poco ciego al parecer XD, aún así me parece bastante interesante esta textura, encontraremos muchas así por el juego, en especial en bosques y zonas más rurales, pero no cabe duda que los desarrolladores del juego hicieron esto a propósito, sería demasiada coincidencia la verdad, pero vale, vayamos con otro bug. Este bug me lo pasó Máximo Cornajo, y para hacerlo debemos venir a la misión en que espiamos a Raider y a todos los de la banda Loco Syndicate, pero bueno gente, para hacer el bug solo debemos hacer la misión normalmente, y activaremos el truco de cámara libre, con esto, podremos ver como la cámara se puede mover a cualquier lugar, verán que estoy enfocando en donde se me da la putísima gana, y se verá como si CJ estuviera volando con la cámara, porque nada más miren los zooms y movimientos que doy, no son para nada normales, o la otra es que CJ se vino a espiar con un estudio de grabación, jaja, pero ya en serio, es una curiosidad un poco pendeja la verdad, sin embargo la misión no va a continuar, puesto que el juego detecta que no estamos tomándoles fotos, tremenda mierda, pero la cosa no acaba ahí, pues si deciden ver el techo en donde estábamos en el comienzo, podrán ver la sombra de una bicicleta, o sea que puta mierda tiene que ver una bicicleta en esta misión, ¿acaso CJ tiene una bicicletita escondidita en su camarita? es que en serio no comprendo esto, de alguna manera llegó este vehículo acá, pero es realmente un misterio, estos si son misterios, no como los de Scooby-Doo, xdb, y si fracasamos la misión, nuestro CJ aparecerá completamente normal en el techo, paso de no estar ahí a aparecer en un solo segundo, el muy cabrón tiene poderes para teletransportarse al parecer, y la sombra de la bicicleta va a desaparecer del techo, ya estos bugs no tienen sentido, me cago en todo. Y hasta acá el vídeo cracks, ya saben que si les gustó pueden dejarme su pulgar arriba, eso me motiva a seguir subiendo vídeos al canal. Comenta cuál fue el bug más gracioso de este vídeo, y si habías notado la curiosidad de la calavera. Comparte este vídeo con tus amigos, eso me ayudaría muchísimo a seguir creciendo con el canal, y así más gente verá este contenido y mucho más. Suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campanita, últimamente Youtube está notificando como un reverendo culo, así que si la activan tendrán más posibilidades de que les llegue mi vídeo más rápido. Sígueme en mis redes sociales, en especial Instagram, ya que por ahí es donde más activo estoy, y podré leer sus mensajes más rápidamente. En fin mi gente, yo me voy despidiendo, soy Simochi y les dejo con los saludos, Adiós. 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 Adiós.